¿Dónde está toda esa gente que le gusta el perreo? ¿Dónde está toda esa gente que le gusta el track rap? Hace que me traba, 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 hace que me traba, 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 hace que me traba, 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 tranquilo y sí Como no me voy a trabar con semejante cosas, me trabo y también se traba, todas las pinches en mi vida Se ve lleno de beso, ella lo que bebo es mi monza, es una cosa seria, extra peligrosa Dime si te cae, traba, 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 ya me tiene traba, ya me tiene traba, dime si te cae, dime si te cae Porque la probé yo la leí, no te sabe, yo sé que te haces tortillas, si la rapa imprita que se tijerilla Y que eres tranquilo entre comillas, o que me postronan que va a ponerte en la silla Este angolazo como yo era Pancho Villa, y si yo juega tu recién nacido, le hago buena, dame el biberón Dame pa' yo que yo soy blotón, mujerón, esas dos ballazas que rodean perfectón Son naturales, tú dices, we're so silly gone Hace que me traba, 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 hace que me traba, 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 hace que me traba, traba, hace que me traba, 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 hace que me traba, 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 traba Que mi culo, traba, 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 Busco paz, pero fue tu forma de consideración Tra, tra, clave Quiere que la cla, cla, clave De su corazón adivina es poner con llave Suave, suave, todo lo termina hasta que se acabe Y hace que me culo pa' atrás, pecho a delante Y hace que me culo pa' atrás, pecho a delante Y hace que me culo pa' atrás, pecho a delante Y hace que me culo pa' atrás, pecho a delante A la notaria Y hace que me trabe Y hace que me trabe Ponte hasta que me culo pa' atrás Y que tú sabes